con sus amigos, con sus grandes amigos de tantos años de trabajo, de tantos años, que se conoce su hermano también, ahí está sus hermanos, acá están todos sus hermanos sus hermanos de Juan por un poquito para que no me lo recuerdo ahí está, él me parece que está ahí, venidos todos los caminos y después gracias